Dar desde el corazón, dar con corazón, dar nuestro corazón. Arenalde nació en España en 1992. Promovidos por la Orden de Agustinos Recoletos para la gestión y mejora de sus acciones sociales, somos hoy una ONGD con proyectos en más de 20 países de todo el mundo. A través del empeño de misioneros, voluntarios y colaboradores, Arenalde se caracteriza por la efectividad y calidad de sus proyectos, el reconocimiento de su honradez y su transferencia de gestión. La formación, el desarrollo socioeconómico, la cultura, la salud, la promoción de la mujer, la mejora de las comunicaciones... Arenalde trabaja en todos los ámbitos de la cooperación para el desarrollo y la solidaridad internacional, siendo una ONGD de referencia integradora, intercultural y abierta a todos. Como Aval, contamos con una red de colaboradores extendida por 17 naciones, con más de 200 áreas de actuación social, pertenecientes a nuestra institución fundadora, fuertemente implicada en el desarrollo humano y socioeconómico. Además, Arenalde colabora en red con diversas instituciones públicas. La estructura interna de gestión y organización es clara y sencilla y precisa de pocos medios para su funcionamiento. Arenalde pretende ser una herramienta eficaz de trabajo social a través de diversas acciones que siempre se programan desde valores concretos. La defensa de los derechos humanos, el respeto a todas las creencias, la confianza en la educación como medio de hacer un mundo más justo y los valores carismáticos propios de la institución fundadora. La comunidad, la interioridad, el trabajo en equipo, la búsqueda de la verdad de la persona. Además, contamos con amplia difusión, tanto en el ámbito próximo a la orden de Agustinos Recoletos, como en el ámbito público e institucional. En primer lugar, la visión carismática procedente del entorno de los Agustinos Recoletos, el trabajar en grupo, la espiritualidad, el estar convencidos de que la educación es la base del desarrollo, la visión de la persona con su dignidad íntegra, no limitando esfuerzos para que la conozcan y la vivan, la defiendan siempre y la reclamen cuando no sea respetada o se la quieran quitar. Estos serían los dos aspectos que podemos decir que les dan un tono y una característica especial. Por la experiencia de los Agustinos Recoletos y de las misioneras Agustinas Recoletas, que estamos presentes en los 21 países donde trabajar en alguien. Podemos añadir a esto que somos conocedores del terreno donde trabajamos. Llevamos mucho tiempo, muchos años en esos campos de misión y en algunos de ellos más de 100 años. También conocedores de la gente, pues, vivimos con ellos, trabajamos y sufrimos con ellos. Contamos también con toda la estructura urbanizativa de la orden que nos la brinda para que los fondos puedan llegar a todas estas personas necesitadas. Por otro lado, también podemos garantizar la presencia importante y permanente de personas que hacen el enlace entre los que hacen la donación y los que son beneficiados de ella. Esto hace posible que el trabajo sea ágil, sea claro y sea sencillo. Y esta forma de trabajar da mucha tranquilidad y seguridad a todos los que colaboran, a todos los benefactores. Y esto hace que sean muchos. Y desde aquí se lo queremos agradecer. Tú también puedes ser uno de ellos. Te invitamos a que lo seas. Contigo seremos más. En favor de los demás. Dar desde el corazón, dar con corazón, dar nuestro corazón. Dar desde el corazón, dar con corazón, dar nuestro corazón.